gloria gloria el que vive y reina por los siglos de los siglos amén a él sea toda la gloria y toda la honra amén ama adoramos al cristo de la gloria nos sentimos agradecidos con nuestro señor jesucristo por la oportunidad que nos da esta noche de poder estar nuevamente tras los micrófonos aquí en la emisora radio postre los tiempos amén por el 93.5 fm amén saludamos a todos aquellos que se encuentran conectados en las diferentes plataformas amén agradecidos con ustedes porque están semana tras semana ahí escuchando y día tras día porque amén yo sé que hay muchos que se mantienen conectados todos los días en a esta emisora amén y les agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón amén por eso recuerda que esta es tu programación llegó la hora de salvación amén a oficiado por la iglesia de dios pentecostés concilio latinoamericano en chelsea amén con nuestros pastores francisco y marta caro amén a quien le enviamos un saludo esta noche y que saben que nos encontramos aquí eso es lo más importante que ellos tienen el conocimiento donde nosotros nos encontramos en esta noche amén alabamos el nombre y glorificamos el nombre de nuestro señor jesucristo amén saludamos a un hermanito nuevo amén que le hemos aprendido a quererle amén a nuestro hermano israel blanco amén y a su hija de isi amén yo los bendiga mucho siguen hacia adelante buscando el blanco soberano que es cristo jesús amén ese es nuestro blanco ese es nuestro objetivo alcanzarlo a él y seguir al reino de los cielos amén alabado sea el nombre de nuestro señor jesucristo recuerda si no tienes una iglesia donde congregarte la iglesia del 27 de la crece en avenue iglesia de dios pentecostal concilio latinoamericano amén en chelsea allí estamos puedes llegar puedes disfrutarte con nosotros ahí en los servicios los cultos tenemos los cultos alternos los martes de dama y caballero amén los jueves tenemos escuela bíblica los viernes tenemos cultos alternos de jóvenes y niños el sábado decimos que lo cogemos para descansar pero nunca se descansa las cosas del señor porque algo siempre parece y algo tenemos que hacer amén para continuar la la el trabajo en la obra de nuestro señor jesucristo por el cual nosotros nos debemos a él para más para hermano por por el sacrificio que él pagó en la cruz del calvario amén por el perdón y el pecado de todos nosotros no crean que nosotros no no porque estamos aquí y hablamos de la palabra del señor somos santos no también en un momento dado estuve en el mundo también en un momento dado estuve haciendo cosas ilícitas cosas negativas amén que no me ayudaban a mí en nada al contrario lo que hacían era hacerme daño cada día que pasaba yo en el mundo amén vinieron una serie de problemas como les he testificado otras veces y caí en un en un vicio donde día tras día me hundía más y más del alcoholismo y de ahí me saca el señor a mí también no tuve el privilegio que han tenido alguno de nacer de nacer y criarse bajo el bajo el banco en una iglesia amén este servidor ángel alicea no ha tenido ese privilegio que tuvieron mucho de nacer bajo el de criarse en una iglesia y criarse amén bajo un banco de una iglesia lo digo así y suena jocosamente pero el que el que tiene hijo entiende lo que yo estoy diciendo el que tiene hijo sabe lo que yo les estoy hablando amén pero no nos sentimos contentos nos sentimos agradecidos porque todo es al tiempo de dios dios sabe cuando es el tiempo correcto cuando nosotros tenemos que trabajar para él y así lo entendemos y así lo creemos amén y así no nos mantenemos trabajando para la obra de nuestro señor jesucristo alabado al cordero amén al cristo de la gloria y así continuaremos amados hermanos luchando día tras día dando lo mejor de nosotros también aunque no tengamos fuerza aunque no tengamos ánimo también porque diga el débil fuerte soy dice la palabra del señor amén adoramos al cristo de la gloria y así andamos amados hermanos continuaremos y seguiremos hacia adelante luchando trabajando día tras día y sobre todo haciendo la voluntad de nuestro señor jesucristo por la cual hemos hemos y nos mantenemos aquí hemos estado aquí y nos mantenemos aquí para hacer su voluntad y no la nuestra amén adoramos al cristo de la gloria mi alma adora a jesús amén quiero ir a la a la palabra tengo la palabra de hoy se encuentra en el libro de génesis amén en el capítulo 7 y vamos a estar tocando el versículo 16 amén el capítulo 7 de génesis el versículo 16 es el que estaremos usando como plataforma hoy para traer el la palabra amén y así le pedimos a dios que nos ayude vamos a orar con el programa en oración saludamos amén antes de ir a la oración saludamos a mi esposa se encuentra en la casa amén no no está muy bien de salud pero le agradecemos a dios porque así así como 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 les puedo decir que no suene no suene muy muy fuerte así como ella comparte conmigo porque está escuchando no está escuchando amén y bien y como somos un matrimonio somos una sola carne aunque físicamente ella no está aquí en mi corazón ella está alaba no no te pongas triste ahora ponte gozoso amén vamos a hacer la oración para así ir a la palabra amén y poner este programa en esta noche en las manos de nuestro señor jesucristo y que sea el espíritu santo amado hermano que sea el espíritu santo el que nos guíe amén para gloria y honra de su nombre gracias señor amantísimo dios y padre todopoderoso venimos ante tu presencia señor amado pidiéndote mi amado dios y padre celestial que sea usted teniendo el control absoluto amado dios de todo lo que se hable en esta noche también a través de estos micrófonos señor que sea usted padre amado sanando que sea usted salvando que sea usted libertando padre amado al cautivo esta noche a través de su palabra mi amado dios toda la gloria y toda la honra como siempre será entregada a usted señor amado porque usted es dueño de ella nosotros no seamos merecedor ni somos dignos de cargar esa gloria porque la gloria siempre le va a pertenecer a usted padre le pedimos señor en el nombre de nuestro señor jesucristo por cada uno de aquellos que estén enfermos señor amado que a través de esta palabra señor puedan ser sanados también padre amado gloríficate en una manera especial y poderosa como usted sólo lo sabe hacer mi amado dios y padre celestial le pedimos a tu espíritu santo que sea el que el que inunde este lugar con su presencia amén que se ature los aires mi armador el cristo de la gloria y que ponga palabra señor amado sobre todo en mis labios que tú que tu dedo señor amado tu dedo sea pasado sobre mis labios y que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya señor amado y no palabra de hombre mi amado dios sino que sea palabra que venga del reino de los cielos señor amado con el fin de edificar padre amado al pueblo que nos está escuchando a cada uno de los amigos y a cada uno de los hermanos que se encuentran a través de la radio señor escuchándonos padre en el nombre poderoso de jesús te lo pedimos señor atamos amado dios y padre amado atamos y echamos fuera todo principado todo huésped de tiniebla padre amado en esta hora señor que quiera venir señor amado con un solo fin de confundir engañar o tumbar turbarnos en esta en esta noche por la palabra que vamos a traer padre amado le ponemos todo esto en tus manos señor y glorificamos una vez más tu nombre en el nombre de jesús de nazaret y todo lo hacemos en el nombre del padre del hijo y de su espíritu santo amén y amén mi amado dios gracias señor recuerda estamos en génesis capítulo 7 versículo 16 y la poderosa palabra se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén si nos turbamos le pedimos disculpas que se me quedaron los lentes alaba la gloria de dios y los que vinieron machos y hembra de toda carne vinieron como le había mandado dios y jehová le cerró la puerta repetimos y los que vinieron machos y hembra de toda carne vinieron como le había mandado dios y jehová le cerró la puerta estaremos predicando esta noche bajo el tema no espere que la puerta sea cerrada amén recuerda el tema no no espere que la puerta sea cerrada mi armador al cristo de la gloria este capítulo amados hermanos y amigos que nos está escuchando todos lo conocemos un capítulo que muchos habrán leído amén hablamos de no es amén y del diluvio que hubo en aquel tiempo amén en el tiempo de no es la palabra relata que no estuvo por 120 años predicando el mismo mensaje mi armador al cristo de la gloria el mismo mensaje que el mismo mensaje cuál era que venía un diluvio que se aproximaba un diluvio y que la humanidad iba a ser extinguida padre amado pero hay algo que sucedía en aquel entonces y todavía creo que en este tiempo está ocurriendo las cosas no han cambiado mucho hay un pueblo que se niega a aceptar hay un tiempo a un pueblo que se niega a reconocer mi armador al cristo de la gloria de que hay un dios que vino a salvar que hay un dios que vino y que entregó su vida en la cruz del calvario por nosotros los pecadores a mi armador al cristo de la gloria y en aquellos años en el tiempo de no es mi armador a dios dice la palabra amén que no es construyó un arca basada a unas medidas que le dio nuestro señor jesucristo él no tenía conocimiento de navegación él no sabía lo que era un barco él no sabía lo que era construir una embarcación pero se dejó guiar en aquellos tiempos se dejó guiar por nuestro señor jesucristo por jehová de los ejércitos que era el que le decía y le daba las instrucciones de cómo tenía que hacer las cosas cómo tenía que construir la barca amén y al mismo tiempo el que estaba construyendo la barca él predicaba la palabra decía y hablaba del diluvio que se aproximaba mi armador al cristo de la gloria te adoramos jesús qué pasa amados hermanos cuando cuando el señor jesucristo envía a noé a predicar y hablar de que viene un diluvio no es porque el señor quería advertir de que viene una fuerte lluvia como hace el sistema meteorológico hoy en día que nos anuncia de las condiciones del tiempo si viene un mal tiempo si viene lluvia fuerte como las que estamos esperando esta noche amén gloria a Dios y viene cuando viene el tiempo de la nieve vienen las nevadas pues el weather se encarga de decirnos a nosotros las condiciones climatológicas cómo van a estar pero en este en este en este versículo es algo diferente aunque no él está hablando y está diciéndole de que viene un fuerte diluvio no es porque él trabajaba con el weather channel no 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 hermano hermano él no trabajaba para el weather sino que él trabajaba para el cristo de la gloria aquel que murió en la cruz por el calvario por nosotros y por él también y armador a Dios entonces él dejándose guiar por el espíritu santo le hacía lo que el espíritu santo le decía le hacía lo que Jehová le mandaba amén porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer por lo mismo que Jehová se fijó y puso sus ojos en nuestro hermano Noé así mismo fijó sus ojos sobre nosotros para que nosotros hagamos su voluntad y no la nuestra nosotros no podemos seguir haciendo las cosas que nosotros creemos o queremos que sean buenas o que sean correctas no nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro señor Jesucristo así como la hizo nuestro hermano Noé cuando empezó a construir la barca y cuando empezó a predicar sobre el diluvio mi alma adora el Cristo de la gloria mi alma adora Jehová alabamos tu santo y bendito nombre señor padre podopoderoso la salvación era algo por la cual el señor Jesucristo estaba enviando a Noé a que predicara sobre este diluvio porque él quería que la humanidad fuera salva no que fuera destruida aunque había algo que estaba ocurriendo en aquel momento y en aquel entonces y era que el pecado y la maldad se había sobrepasado tanto que había llegado al trono de la gracia ah ustedes creen que lo que está lo que vivió Noé no es lo mismo que estamos viviendo nosotros en estos tiempos ay padre ustedes creen que el tiempo de Noé y el tiempo del siglo 21 que estamos viviendo nosotros hay alguna diferencia no amado hermano hay una humanidad que está corrompida hay una humanidad que está sumamente dañada que está dejándose guiar y está dejándose llevar por su propia cucupiscencia y se están dejando llevar por los mandatos de Satanás el señor los reprenda y por eso es que el mundo anda patas arriba y anda como anda en ayer si no me equivoco creo que fue ayer en Puerto Rico una masacre más de mil casquillos ¿ustedes saben lo que es esto? cuando el dador de la vida que se supone que él sea el que te dio la vida y él sea que te la quite y hoy la humanidad anda por ahí matando arrebatando vidas como si fueran ellos los que los que mandaran en este mundo estamos casi mire hermano estamos viviendo ya los tiempos de Noé y esto es un peligro amado hermano porque la palabra de Dios dice que como en los tiempos de Noé será la venida de nuestro señor Jesucristo y yo me voy más allá mientras yo estudiaba esto ahorita en mi casa y leía esto amado hermano yo puedo decirle que esto se está esto se ha convertido en un Sodoma y Gomorra esto hay pecado por todos lados esto hay maldad por todos lados vemos la homosexualidad como se ha propagado el lesbianismo y el gobierno escuchen esto el gobierno apoyando todas estas poca vergüenza y todas estos y todos estos pecados haciéndose partícipe ellos de eso porque aquel que apoya una poca vergüenza se hace partícipe por eso que en Puerto Rico hay un dicho que dice que tanto el que tira la piedra como el que ve el guardia son culpables miren hermano no estamos en tiempo de ponernos a jugar no estamos en tiempo de ponernos a relajar con las cosas de Dios hay que coger un poco más de seriedad hay que coger las cosas de Dios en serio y dejarnos de hipocresía porque esa es la palabra que cabe aquí la hipocresía muchos hermanos que están haciendo las cosas para que me vean para que digan que estoy haciendo y aparentan una cosa pero viven otra dicen una cosa y hacen otra la humanidad en el tiempo de no fue extinguida por agua amados hermanos a causa de toda la maldad y de todo el pecado que se había propagado y todavía escuchen esto todavía la misericordia de nuestro señor jesucristo es tan grande y es tan poderosa mi armador al cristo de la gloria que envía a noé a que predique la palabra registra que por 120 años estuvo predicando el mismo mensaje predicando sobre un diluvio predicando que venía un diluvio fuerte que iba a llenar toda la tierra de agua y dándole oportunidad a nuestro señor jesucristo dándole la oportunidad al ser humano de que se salvara envía a noé a que le predique del diluvio y nadie le hacía caso lo toparon como por loco hoy en día hoy en día nosotros los cristianos los que vamos a la iglesia pentecostal los que nos congregamos los que adoramos a dios los que le servimos a un dios todopoderoso nos topan por loco hay diferencia hay alguna diferencia vuelvo y le repito no amado hermano no cuando tú leas la palabra cuando tú leas este el capítulo siete completo tú te vas a dar cuenta que lo que estamos viviendo en estos tiempos son los mismos tiempos es lo mismo que vivió no es en el tiempo del maldad daño dice dice mi alma adora el cristo de la gloria mire mire lo que dice el 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 capítulo diecisiete el versículo veintisiete caminaban bebían se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos eso fue en el tiempo de noé mi amado hermano yo voy yo 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 voy a traer esta palabra al siglo veintiuno el señor usa al pastor por méndez pastor melvin le saludamos y le amamos amén al pastor francisco caro a los diferentes pastores hermano por que otro pastor puede estar por ahí joberto sánchez pastor piñero y todos estos siervos de dios están haciendo lo mismo que hizo noé predicando la palabra de dios y predicando conforme a la voluntad de nuestro señor jesucristo porque porque dios dios quiere que tu acuda al arrepentimiento y no que sigas en pecado y en maldad todos estos varones que y todos siervos de dios que mencionamos están como noé predicando la palabra la barca se está construyendo la barca se empezó a hacer y tiene las medidas exactas para que todos nosotros abordemos esa barca y seamos salvos seamos salvados seamos salvos nosotros me incluyo yo ahora que el señor me permite por su misericordia no porque yo me lo merezco ni porque soy digno de estar aquí no por su misericordia el señor me permite a través de estos micrófonos predicarle también a ustedes estamos haciendo la voluntad de nuestro señor jesucristo no estamos haciendo la voluntad de nosotros ahora hay un pueblo que está escuchando que está como dice el versículo 27 del capítulo perdón 17 del capítulo el versículo 27 de lucas que están en 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 bebida y casándose por ahí a lo loco haciendo lo que ellos creen correcto hay muchos que están en fornicación en estos momentos hay muchos que están en adulterio perjurio y podemos seguir mencionando por ahí para abajo un montón pero Dios hoy hoy Dios trae esta palabra en base a la a la a noé al alca de noé para que tú acudas al arrepentimiento para que tú no te pierdas para que no seas como la arena del mar que habla la palabra de nuestro señor jesucristo que se perderán como arena en el mar hoy Dios te está trayendo esta palabra para que tú escuche para que tú entiendas que en su misericordia él te quiere salvar en su inmenso amor él te quiere salvar que en su inmenso amor él no quiere que tú te pierdas que en su inmenso amor él quiere que tú o corra al arrepentimiento porque vamos ya mismo al capítulo perdón al versículo 16 al final del versículo 16 y Jehová cerró la puerta no sé dice la palabra estoy aquí a la puerta y toco si alguno abriera entraré y me sentaré a la mesa con él y comeré con él y él conmigo mi hermano si Dios no está trayendo palabras en estos tiempos para juzgarte Dios no está trayendo palabras ni está poniendo palabras en la boca de ningún ministro de ningún siervo de Dios para que para ponerte mala o para que tú sientas que te están oprimiendo no él está poniendo palabras para que tú corras al arrepentimiento para que tú vengas a los caminos de nuestro Señor Jesucristo porque porque él quiere que tú seas salvo que no te pierdas hay dos caminos hay un camino que al hombre le parece resto pero su final es final de muerte cuál camino es ese el camino amado hermano y amigo que me estás escuchando donde está la bebida donde estás metido en una discoteca donde estás en fornicación donde estás en adulterio esos son los caminos que tú crees que son correctos pero su final dice la palabra de Dios su final es un final de muerte entonces Dios quiere evitar que tú llegues al final y que tú encuentres la muerte si él vino a darte vida y vida en abundancia porque tú quieres seguir en ese mismo camino porque tú quieres seguir destruyendo tu vida cuando Dios te quiere dar una vida eterna junto a él mira que privilegio el privilegio enorme el privilegio grandísimo una vida eterna junto a él donde estaremos adorándole estaremos glorificando glorificándole y por qué nos empeñamos amados hermanos continuar en un pecado por qué nos empeñamos en continuar haciendo las cosas malas en hacer lo que creemos nosotros que es lo correcto pero la realidad es que no la verdad es que no es lo correcto vamos 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 a correr y vamos a aquí miren 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 cuando yo leía yo leía esta palabra amado hermano y tal vez ustedes han escuchado esto antes porque de esto se ha predicado muchas veces y no solo yo estoy predicando hoy pero aquí han pasado predicadores y tal vez en alguna congregación que usted está yendo ha escuchado que han predicado de esta palabra de noé y del arca de noé miren lo que lo que me 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 da pesar a mí me da lástima lo que comprime mi corazón mira amado hermano noé estaba predicándole a un pueblo entero a un pueblo entero para que viniera al arrepentimiento para que abordase la el arca antes de que la puerta fuera cerrada y el pueblo se hacía necio el pueblo no quería no quiso escucharlo se burlaban de él lo titlaban de loco porque eran tierras secas tierras que no llovía tierras altas y mientras noé le predicaba ellos seguían burlándose entonces dios no quiere cerrar la puerta amado hermano que me está escuchando porque estás por ahí haciendo haciendo tu propia voluntad creyendo que estás haciéndolo bien cuando estás haciéndolo mal y la misma palabra de dios lo dice que a lo a lo bueno le llamará malo y a lo malo le llamará bueno amén mi armador al cristo de la gloria dios te está dando la oportunidad esta noche y te digo esta noche porque yo no sé los planes de dios solamente él los conoce tal vez esta noche tú llegas a tu casa y te acuestas y cuando te acostaste no te levantaste te perdiste se perdió tu alma y lo triste no es que se pierda digo es tristeza que se haya perdido tu alma el problema el problema grande que tú tienes es que cuando llegues al juicio el señor te va a decir no pues si tal día estaba el siervo mío predicándote y tú estabas escuchando y no quisiste hacerle caso entonces no puedes decir que no escuchaste la palabra de dios no puedes decir que no se te predicó no puedes decir que nadie se te acercó a hablarte de las cosas de dios porque lo estás escuchando a través de las bocinas de tu radio y armador al Cristo de la gloria Cristo viene pronto amado hermano Cristo está a la vuelta de la esquina y Cristo está llamando al pueblo a que venga al arrepentimiento a que vengan a un arrepentimiento y aún a los hermanos porque hay algunos hermanos también que están en una iglesia pero lamentablemente hacen cosas que no tienen que hacer entonces también tú tienes que venir a un arrepentimiento es triste decir estas cosas es triste tener que hablar estas cosas al aire a través de estos micrófonos de postreros tiempo vamos a dar el numerito en cabina amados hermanos para los que quieran llamar por acción amén el número es el 781 480 3718 repito 781 480 3718 si quieren enviar un mensaje de texto o enviar un mensaje a través de la aplicación de whatsapp amén el 781 808 4080 repetimos 781 808 4080 esos son los numeritos amados hermanos a llamar para alguna petición que ustedes tengan amén con mucho gusto con mucho amor estaremos orando por esas peticiones miren ay santo vamos miren lo que dice el libro de mateo en el capítulo 24 los versículos 39 y 40 miren no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre se ven usted ven amado hermano y amigo que nos está escuchando yo no creo en la casualidad porque en dios no hay casualidades en dios hay propósito y dios trae esta palabra con el propósito de que tú te arrepientas de que tú vengas al arrepentimiento que no te pase como lo que le pasó con el diluvio que llegó el diluvio y los arrastró a todos cuando venga nuestro señor jesucristo por su pueblo aquí no va a venir un diluvio aquí no va a haber un diluvio pero va a estar se va a soltar la bestia señor lo reprenda la bestia será soltada y ese va a ser el que va a arrastrar contigo se va a poner la cosa tan y tan difícil amado hermano que todo dice la palabra en el libro apocalipsis que el que no quiera postrarse será ejecutado y todas tus pertenencias pasarán a ser pertenencias de él Dios te está llamando esta noche Dios te está hablando esta noche a través de esta palabra tal vez tú que estás apartado y nos estás escuchando en esta hora Dios te está hablando y te está diciendo ven ven de nuevo al redil ven al arrepentimiento no espere que venga el diluvio y seas arrastrado ustedes saben el problema que tuvo este pueblo y el problema que está habiendo hoy en día amados hermanos miren aún las bestias que fueron montadas en la barca fueron más obedientes y me van a perdonar por lo que voy a decir que nosotros mismos fueron más obedientes que nosotros porque cuando Noé se le presentó ellos lo siguieron en pareja un león y una leona una cebra y una cebra hembra amado hermano no espere no espere que venga el diluvio hay una puerta que está abierta todavía hay una puerta que todavía se encuentra abierta para que tú puedas entrar no esperes que Jehová cierre la puerta porque se va a hacer tarde Dios te está hablando en esta noche Dios te está trayendo esta palabra y te está diciendo corre al arrepentimiento aquel que está apartado te está diciendo reconcíliate conmigo porque porque yo estoy a la vuelta de la esquina es aquí yo vengo pronto pero no queremos obedecer estamos como en los tiempos de Noé cuando Noé predicaba que Noé le predicaba sobre el diluvio y ellos no quisieron escucharlo y así mismo hay un pueblo hoy en día amado hermano que se le está hablando la palabra que se le está predicando una palabra para que vengan al arrepentimiento para que vengan a los pies de Cristo y sean salvos porque por eso con este fin es que Dios trae esta palabra esta noche amado hermano no es de juzgarte no es de criticarte no es de señalarte es de que corras a la salvación es de salvarte porque esta palabra no es para para juzgarte sino que es para salvarte que vamos a hacer vamos a seguir haciendo lo que nos da la gana vamos a seguir haciendo lo que nosotros queremos o vamos a someternos a Dios voy a ir a una iglesia aparentar algo que no soy o me voy a someter a Dios ay santo mi armador al Cristo de la gloria se fue la audiencia se quedó Ángela Licea solo pero gloria a Dios porque si me quedé solo entonces la palabra me administrará a mí y armador al Cristo de la gloria ay santo serán también la venida del Hijo del Hombre estarán mira está entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado y yo te pregunto tú quieres ser el que sea tomado o tú quieres ser el que sea dejado porque si tú me haces esta pregunta a mí yo te voy a decir no yo quiero ser el que sea el que fue tomado y amado porque yo no leyendo la Biblia escuchando mensajes Dios hablando a través de los siervos de él a través de sus ministros a través de los ángeles de la iglesia donde te congrega el ángel de la iglesia tu pastor a través de los pastores Dios está hablando y está diciendo las cosas pero el pueblo se está negando el pueblo sigue haciendo y creyendo en su propio pensamiento y miren lo que dice ese capítulo perdón ese versículo 40 del capítulo 24 de Mateo estarán entonces estarán dos en el campo el uno será tomado y el otro será dejado la palabra es clara amado hermano la palabra es clara y la palabra está escrita con un fin de que nos sirva a nosotros de que nos enseña a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer hay un tiempo que se está acabando hay un tiempo que se que se ha corrompido demasiado y es este siglo 21 vemos todo lo que está aconteciendo toda la maldad todas las pocas vergüenzas el homosexualismo se ha regado se ha propagado con una magnitud el lesbianismo propagado también con una magnitud que no podemos detenerlo que nos resta orar por ellos porque porque son armas de salvación también amado hermano esta palabra también puede ser para ellos tal vez hay algún hermanito ahí que nos está escuchando está siendo engañado y confundido por satan al señor lo que prenda esta palabra también es para ti para que acuja para que acudas al arrepentimiento y vengas a la salvación que es la que te quiere dar Dios y eso es lo de lo que está hablando esta palabra hoy no espere que la puerta sea cerrada dice la palabra amén que cuando Jehová cerró la puerta la humanidad fue a gritarle y a tocarle a Noé para que Noé abriese la puerta y Noé se asomó por la parte de arriba y le dijo no puedo abrirla porque yo no fui el que la cerré mi alma adora al Cristo de la gloria adoramos y glorificamos al caballero de la cruz sea Dios bendito en esta hora no espere amado hermano no espere no espere que sea tarde cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su pueblo y su pueblo se ha levantado la puerta se va a cerrar la puerta será cerrada y quien va a cerrar la puerta el capítulo el versículo 16 perdón termina diciendo de esta manera y Jehová y Jehová le cerró perdón y Jehová le cerró la puerta después tú no puedes decir que el pastor no te quiso ayudar después tú no puedes decir que el evangelista fulano amén por no decir nombre no te quiso ayudar después tú no puedes decir que los misioneros no te quisieron ayudar amén después tú no puedes decir que los siervos de Dios no te quisieron ayudar porque te está Dios trayendo esta palabra para que corras al arrepentimiento y vengas y busques la salvación que de esa es que él quiere que tú te llenes de la salvación de él los tiempos se han puesto difícil los tiempos están duros amado hermano dice la palabra que como en los tiempos de Noé será la venida de nuestro Señor Jesucristo se lo dije anteriormente se lo estoy repitiendo una vez más lean este el versículo 7 el capítulo 7 completo y ustedes van a ver que cada vez que usted lee un versículo es lo que estamos viviendo en estos tiempos amado hermano es lo que estamos viviendo en el siglo 21 la palabra fue escrito hace un montón de años miles de años pero en el siglo 21 todavía esta palabra y todavía la palabra en el libro de Génesis y hablando de Noé sigue causando un efecto y ese efecto quiere ser el efecto de la salvación por el cual Dios veía esta palabra esta noche amado hermano para que tú seas salvo para tú amado hermano que tú que te apartaste para que vuelvas de nuevo a tu arrepentimiento vuelva y te reconcilies con nuestro Señor Jesucristo tú amado hermano que estás por ahí que no sabes qué hacer que ve que las cosas todas te salen negativas Dios te trae esta palabra esta noche para salvarte Dios lo que quiere es salvar la humanidad y la humanidad no quiere dejarse salvar por parte de nuestro Señor Jesucristo siguen creyendo y aceptando las cosas del mundo y negándose a las cosas de nuestro Señor Jesucristo le hacen más caso al mundo y menos caso a Dios y Dios está llamándote esta noche amado hermano nos quedan amén diez minutos queremos terminar a tiempo Dios te está llamando esta noche Dios te está hablando esta noche Dios te trajo esta palabra en el versículo dieciséis en el capítulo siete porque Dios no quiere cerrar la puerta sin antes haberte salvado a ti Dios no quiere cerrar la puerta sin antes salvar la humanidad Dios te está hablando yo sé que Dios te está hablando a través de esta palabra corre a los pies de Cristo corre a los pies de Cristo corre a los pies de Cristo acéptalo reconoce si estás apartado reconcíliate con Dios porque la puerta está a punto de cerrarse la puerta está a punto de ser cerrada por Jehová de los ejércitos no va a ser por el pastor no va a ser por el evangelista no va a ser por el misionero no no va a ser por los siervos de Dios no la puerta quien la va a cerrar se llama Jehová de los ejércitos no espere que Jehová cierre la puerta amado hermano y amigo que me está escuchando corre a los pies de Cristo esfuérzate sé valiente y ven a los pies de Cristo Dios quiere salvarte lo único que Dios desea mi alma adora a Dios lo único que el Señor desea es salvarte mostrarte mostrarte su amor su misericordia y todavía tú sigues haciendo las cosas que tú quieres las cosas que tú deseas 781 480 3718 el numerito el teléfono cualquier petición que tenga amado hermano estaremos chequeando amén el chat de el facebook like amén si hay alguna petición estaremos orando por ella mi alma adora al Cristo de la gloria mi alma adora a Dios cierro la Biblia amado hermano y termino con esto si Dios te habló en esta hora si tú sentiste la voz de Dios el Espíritu Santo yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo te invito a que hagas esta oración nos quedan cinco minutos repite conmigo Señor Jesús en esta hora te reconozco y te acepto como mi rey como mi rey y salvador absoluto te pido perdón por mis pecados por mi falta por mis errores ayúdame a serte fiel de hoy en adelante escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a que no sea borrado te lo pido Señor en el nombre de tu hijo amado Jesucristo si tú hiciste esta oración conmigo amado hermano te felicito y digo que en el reino de los cielos hay tremenda fiesta esta noche por tu reconciliación o si estás aceptando al Señor por primera vez amén se ha formado tremenda fiesta en los cielos hoy si hiciste esta oración pues una vez más te digo te felicito de todo corazón ahora te pido te pido que busques una iglesia que te quede cerca que sea sana doctrina que te hablen biblia amén que te hablen conforme a la palabra y que te congregue y que sobre todas las cosas que eches para adelante en el nombre de Jesús de Nazaret recuerda que esta fue tu programación llegó la hora de salvación este que le habló su hermano y amigo Ángel Alicea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo amén le pedimos calurosamente la oración cuando ustedes se vayan a arrodillar cuídense de su hermano Ángel Alicea pónganlo en sus oraciones amén y ustedes estarán en las mías mi alma adora el trito de la gloria vamos a orar para así ser despedido amén en esta preciosa noche amantísimo Dios y Padre todopoderoso Señor te doy gracias en esta hora por tu palabra Señor predicado tu palabra conforme como tú me la has dado conforme como tú eres tu Espíritu Santo me guió Padre amado yo te pido Señor amado en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que esta palabra Señor caiga en tierra fértil y que produzca al 30 al 60 y al 100 por 1 mi amado Dios por la cual fue enviada mi amado Dios y tú la enviaste esta noche Señor esta palabra fuiste tú el que la escogiste Señor amado no fui yo y fuiste tú el que pusiste palabras en mis labios mi amado Dios para que el pueblo fuera edificado en esta noche mi amado Dios y las almas fueran impactadas por tu palabra yo te pido Señor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que tu Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de mis hermanos y cada uno de los que están escuchándonos Señor amado cada uno de los que están a través de las diferentes plataformas Señor viéndonos en esta en esta hora amado Dios y Padre Celestial que sea tú tu amor tu misericordia con ellos Padre amado que sea tú inundándolos Señor amado que ellos puedan acudir Señor amado si hay alguna alma Señor amado que no no hizo la oración conmigo en esta hora que tú sigas tratando con ella Padre amado y que las almas sean salvas Señor porque eso fue que tú enviaste esta palabra porque es una palabra de salvación Señor amado y no de destrucción oh Dios todopoderoso Señor te pedimos mi amado Dios que tu palabra cause el efecto por la cual tú la enviaste Señor tu palabra jamás en la vida tornará tras vacía Señor sino que causará el efecto por la cual fue enviada te doy toda la gloria a ti Señor amado te doy toda la gloria toda la honra y todo el honor Padre amado sea dirigido a ti Señor amado en esta hora te damos gracias Señor pedimos Dios amado Señor por cada uno de los ministros Señor cada uno de los programadores de potreros tiempo Señor nuestro hermano el pastor por mendes Señor amado el ministerio potreros tiempo Señor todo está en tus manos todo está en tu redil mi amado Dios Señor y tú has mantenido esta emisora Señor amado porque tú tienes un propósito por la cual tú la tienes todavía en el aire mi amado Dios y yo sé que hay personas que quisieran que se quitaran sacarla del aire Padre pero tú la sostienes Padre amado tú la has mantenido Señor oh Dios de la gloria te pedimos Señor amado que tú continúes fortaleciendo a nuestro hermano por cada uno de los programadores Señor amado sé tú con ellos Señor ayúdalos fortalécelos cada día más Señor por palabras en sus labios Señor amado para cuando ellos vengan a predicar tu palabra Señor te pido esto Señor en el nombre de tu hijo amado Jesucristo los pastores Señor ayúdalos guíalos Señor para que este pueblo pueda entender que eres tú tratando de salvarlo Señor y no son ellos hablando todo esto te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesucristo y con la comunión del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén gracias amado hermano este recuerda que esto fue tu programación llegó la hora de salvación nos veremos la próxima semana si así el Señor lo permite amén les pido escarecidamente sus oraciones y que nos mantengan ahí para seguir hacia adelante Dios los bendiga Dios los guarde será hasta la próxima semana si así el Señor lo permite Dios los bendiga Dios los bendiga